Ni en mis pasos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo Hay un hueco donde no te asobes tú No hay un milímetro de piel donde no estés siempre tú Nadie sabe hacerle frente con un beso diferente Que despierte mis instintos como tú Conocer el mecanismo de mi amor Tan solo tú, solo tú Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, se apaga el amor Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, se apaga el amor Si tu historia ya es mi historia, tu memoria mi memoria Ya no puedo distinguir si yo soy tú No queda un átomo de mí donde no estés Siempre tú, siempre tú Ni en mis pasos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo Hay un hueco donde no te asobes tú No hay un milímetro de piel donde no estés siempre tú Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, se apaga el amor Sin ti, no hay nada si no estás tú No podré, no podré vivir sin tu amor Amor, no sé qué pasa en mí Que no se vive mi vida sin ti Amor, si dieras que ansiedad Me trae la soledad Cuando tú no estás Amor, qué desesperación Qué forma de sentir Lo que siento por ti Amor, mis lágrimas no puedo contener Amor, qué importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar Mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar Mi desesperación Amor, no puedo evitar Ponerme a llorar Por ti y por tu amor Mis lágrimas, mis lágrimas Mis lágrimas, lágrimas por mí Cuando sufro amor Cuando lloro Hola Te llamo porque te quiero ver un rato a sola En el café donde pasamos tantas horas Allí nos espera nuestra mesa en el rincón Cierto es Que ya no te escuché Hace unos días Y quiero verte Tengo que decirte algo Que debe ser en el serte De mucha importancia Allí me espera Que ya no te escuché Con un beso La recibo Y sonriendo Como siempre Y ella con el mismo abrazo Me recibe Ingenuamente Y ordenamos un café Como de costumbres Y comienzo por hablar Y con un beso Y con un beso Mi corazón Se ha roto en mil pedazos Y es que no tengo Ni la fuerza Ni el valor Para decirte que estoy Entregándote Los últimos recuerdos De este amor Me da pereza Mirarte a los ojos Garganta seca Que no me deja ni hablar Para dejar sentir el sentimiento De una aventura Que ya determina No te digas así Me vas a hacer llorar No ves que el duro se me hace Poderte hablar Y no me mires así Me vas a hacer llorar No ves que el duro se me hace Dejarte ir Y verte llorar Y no me mires así Las horas y los días Pasan lentos Porque tú no estás La vida se me torna Insoportable Cada día más Que trampa hizo el destino Traicionero Te alejó de mí ¿Qué puedo hacer ahora Si he estado acostumbrado a ti? Vuelve Diga, vuelve Por favor Este es tu lugar Este es mi lugar Y si faltas tú Nada que no Este es el lugar Es nuestro lugar Que me siento Que me siento Estar Debes Debes No puedo ver el venta al tí Y tu triste mirar Es con aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un signo y yo Volveré Que difícil es vivir sin tu amor Que difícil es vivir sin tu amor Volveré 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 Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un signo y yo Volveré Que difícil es vivir sin tu amor Mírame No sé qué más Te puedo ofrecer Te he dado más De lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Háblame Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías Ni mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste Que no te importó mi sacrificio Tan tu amor que te di No supiste Valor y salve Y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tan tu amor que te di Tú mudaste Con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón Destruiste mi vida Y sin razón No voy a volver No voy a volver A caer de nuevo en tu trampa Como me pasó ayer Tan tu amor que te di No supiste Valor y salve Y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tan tu amor que te di Tú mudaste Con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón Tanto amor que te di Tanto amor que te di No supiste Valor y salve En los recuerdos de una ilusión Tú mudaste Con mis sentimientos sin compasión Amigos tenemos que hablar De la chica que ahora contigo está Porque yo no quiero que gustes De cualquier manera Era mi modo de actuar Ya sé que la culpa fue mía Porque yo debía decir la verdad Pero no lo hice Porque no quería Darme cuenta de su fatalidad Y yo sé que fue malo porque sin reparo Con sus sentimientos me puse a jugar Y si ella lloraba yo me divertía Solo sé que no me perdonarás Pero tú que la tienes ahora Pero tú que la tienes ahora No dejes que por las noches te llore o se queje Tú que la tienes ahora Debe estarme en lo que se merece Porque tú que la tienes ahora mi amigo Tienes que hacerla feliz te lo pido Tú que la tienes ahora Pero tú que la tienes ahora Pero tú que la tienes ahora Solo tú que la tienes ahora Cuídale Conmigo aprendió que el amor no es un juego Contigo solo falsedad Conmigo se siente pura y diferente Contigo no pudo pasar Jugaste con sus sentimientos mi amigo Mataste toda su ilusión Ahora ella tiene una vida distinta No quiere saber más de ti Luego le dices que tú te arrepientes Que quieres volver a empezar Que todo lo nuestro será diferente Pidiendo otra oportunidad Con lo que le hiciste pues seguramente Algún día lo vas a pagar ¿Por qué no le dices perdón? Lo siento, ve con él y sé feliz Contigo aprendió que el amor es sincero Contigo aprendió de lo malo Lo bueno Ella no pudo sentir lo que hoy siente contigo No quiere seguir Conmigo aprendió a compartir tu secreto Contigo un silencio total de tu cuerpo Ella se siente feliz Y no quiere contigo volver a vivir Fatalidad Te pasas el tiempo diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas también tus gritos de placer Cuando te hago el amor? Cuando te hago el amor ¿Por qué tanto orgullo en frente de otros Y a solas conmigo Tú eres mi amor? Tú eres mi amor Tú me lo sientes Tú me lo sientes De una vez por todas Dime la verdad Será que te gusto pero no me quieres Siempre he querido tenerte No me importa cómo Sentir tu perfume Que eres mi piel Que eres mi herida Deseos de cosas secretas Que tengo guardadas Que partan tu cuerpo caliente Que me quemes del alma Un cariño que rompa barreras Un momento de amor aunque fuera Una mentira fatal Es que yo quiero saciar Y no me importa vivir Que el romance que sea Y que me miras como quieres sentir Y que me abrigues y me hagas vivir Solo contigo amor Solo contigo Y que tus sueños se queden en mí Pieza por pieza Cuerpo a cuerpo seguir Solo contigo amor Solo contigo Si quieres te doy Y adelanto el fuego en mis besos Que sepas que te amo Que te amo desde lo más adentro Soñando momento a momento Que estás a mi lado Me falta tu cuerpo caliente Que me quemes del alma Un cariño que rompa barreras Un momento de amor aunque fuera Una mentira fatal Es que yo quiero saciar Y no me importa vivir El romance que sea Y que me olvidas como quieres sentir Y que me abrigues y me hagas vivir Solo contigo amor Solo contigo Y que tus sueños se queden en mí Y hasta por pieza Cuerpo a cuerpo seguir Solo contigo amor Solo contigo Con todo en la garganta Con el alma hecha pedazos Solo quisiera decirte No te he olvidado No te he olvidado No te he olvidado Ha pasado tanto tiempo Desde el día aquel Que te hiciste de mi vida Y no supe entender A veces fue mi culpa Porque cosa te hice daño Solo quisiera decirte Cuanto te extraño Que mi vida ya no es vida Desde que no estás Solo vivo en el recuerdo Y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón Mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y su su relleno Lo que aún te quiero No me olvidaré Aunque cada día no pase Intentaré volar Lo que quede de ti Cuanto amor puse en tus manos Tantos años De entregarte Tanto y tanto amor El más grande amor Intentaré escapar Y alejarme de todo Intentaré lograr Arrancarte de mi Ha sido duro Lo aceptable El engaño El engaño Ha causado Tan grande dolor Tanta decepción Tanto y tanto amor Tanto y tanto amor El engaño Tanto y tanto amor 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 Y no me inspira El instante más sufrirme Y has dividido Mi alegría en cicatrices Sé, todo nuestro ha pasado Y los dos lo quisimos así Tu fue tu culpa y la mía Es que ya no se podía Continuar ¿Qué más da? Seamos amigos dijiste Y hagamos el amor por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana al despertarme te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y qué más da Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de amarnos Lleva a punto de arañar el cielo Que va que es la voz Para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamante Es que no le grites mi maldito no lo haré Que no le grites mi maldito no lo haré Que no le grites mi maldito no lo haré Y sin todo el esfuerzo posible Y en la muerte traté de aturdirme Pero no, no te pude olvidar Evitaba lugares comunes Y escapaba de sentir tu perfume Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga Caras nuevas y nuevos lugares No pudieron quitarme y arrancarme Este amor me controla y me hechiza Yo quería estar para dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias de amores Y ninguna pasó de dos noches Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga Caras nuevas y nuevos lugares No pudieron quitarme y arrancarme Este amor me controla y me hechiza Yo quería estar para dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Sé que entre tú y yo no puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres ajena Eres prohibida para mí Y yo no lo esperaba No sé cómo sucedió Y el corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrás ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Y cuando tu alma tenga sed Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Háblame que seré tu amigo Búscame Y yo no lo esperaba Búscame y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el hastío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Yo no lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrás ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Amor, amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame que seré tu amigo Búscame y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el hastío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Déjame ser tu mejor amigo Déjame ser tu mejor amigo Te sobran ternura Te sobran encantos Lo que queda de tu sonrisa es Tu manto de amor Te sobran en los ojos La doble ser mirada Y tu boca cuando habla de amor Me embriaga Te asombra que tengas Me encantos de más Pero tú no te asombres Y digo que aunque todo te sobre El amor no te da Para un beso te da Para un sueño Te da Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Para un beso te da Para un sueño Te da Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Tocando mi frente Me dices te quiero Y rehúsas en darme tu amor Y entero De un beso en tu mano Yo sé que soy dueño Pero todo tu amor Corazón Es mi emperador La sombra que tengas Me encantos de más Pero tú no te asombres Y digo que aunque todo te sobre El amor no te da Para un beso te da Para un sueño Te da Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Para un beso te da Para un beso Para un sueño Te da Para un sueño Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Para un beso te da Para un beso te da Para un sueño Pero para un beso te da Pero para quedarte en mi lecho Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Que no te da Para un beso me da Para un beso te da Para un sueño te da Tú tienes una linda figura Tienes mucha verdura Y muchas cosas más Para un beso te da Para un beso te da Para un sueño te da Yo sé que tú Me quieres Y eso es suficiente Para mi felicidad Con eso va a estar Para un beso te da Para un beso te da Para un sueño Tu piel Es bella Y tu boquita Es como el capullo De una flor Para un beso te da Para un beso te da Para un sueño Te da Yo sé que tú Me quieres Y eso es suficiente Para mi felicidad Con eso va a estar